Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy te traigo un nuevo vídeo donde te voy a revelar la mejor estrategia que existe en apuestas deportivas actualmente o al menos la que me ha funcionado a mí Por si no me conoces, mi nombre es Sergio, llevo más de 8 años en el sector de las apuestas deportivas he probado todo tipo de estrategias, he tenido éxito con algunas estrategias, con otras no tanto y tras esos años de investigación te voy a revelar la que para mí es la mejor y no es la mejor porque me lo inventé yo, sino porque esta estrategia me ha proporcionado más de un 14% de rentabilidad promedio mensual con mis propias apuestas Por si no te lo crees, en la imagen que estás viendo actualmente te enseño mi track record que está auditado externamente Bien, lo primero de todo quiero hablar de las diferentes formas que existen de apostar y las diferentes estrategias que hay en el mercado actualmente Una de ellas y la que más gente suele utilizar es la especialización en una liga ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú te haces experto, por ejemplo, en la tercera división española en el grupo 3 y controlas ese equipo a la perfección, controlas los demás equipos las bajas, los entrenadores, qué estilo de juego tiene cada equipo y entonces investigando todas esas ligas y convirtiéndote en un experto en ese tipo de ligas menos conocidas estableces tus propias cuotas y detectas ineficiencias en cambio de apuestas y apuestas ¿Vale? Este tipo de método, que es el que la mayoría de gente utiliza el inconveniente que tiene es que te lleva un gran tiempo y esfuerzo ¿Vale? En investigar todos los equipos a la perfección, tener controlado todo además tienes que tener una buena lectura de probabilidades y del tipo de partido que está desarrollando por lo que no es una tarea fácil y el tiempo que vas a dedicarle es bastante amplio Yo mismo utilicé esta técnica en actuaciones de jugadores de la NBA hace 5 años más o menos y la terminé descartando, aunque era rentable, por el tiempo que me llevaba a analizar todas esas apuestas de baloncesto Otra de las estrategias que se suele utilizar también es la de apostar en directo Si tú tienes una muy buena lectura del encuentro en partidos en directo y conoces un poco a los equipos y ves que hay alguna línea que puede estar mal puesta puede que tengas alguna ventaja frente a la casa de apuestas porque a la casa de apuestas le es imposible poner a un tío en cada partido que se está jugando en directo a manejar las probabilidades y las cuotas que se están ofreciendo al instante Las suelen cuadrar muy bien muchas de ellas, pero siempre se equivocan Entonces, si tú eres muy bueno leyendo ese tipo de encuentros, también es otra forma de batir a la casa de apuestas Pero la estrategia que te voy a arreglar hoy no tiene que ver con nada de esto Se basa bajo una teoría bastante simple y que a mí me ha funcionado y está comprobado que funciona porque he auditado más de 2.500 apuestas con este sistema ¿En qué se basa? Pues en el mundo hay cientos de casas de apuestas Cada casa de apuestas suele tener su software y suele encuadrar las cuotas ¿Vale? La propia casa de apuestas Una vez cuadra las cuotas, las ponen al mercado, que es la que tú puedes ver en la página web Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar en esta estrategia que si, por ejemplo, 20 casas de apuestas tiene la Victoria del Madrid a cuota 2 Veamos una que la tenga a cuota 2.50 Entonces, si 50, 100 o 20 casas de apuestas tienen la cuota a 2 del Madrid y hay una que la tiene a cuota 2.50 La propia casa de apuestas ya te está indicando que seguramente se haya equivocado en ese error Bajo la premisa de pensar, vale, 20 casas de apuestas tiene una cuota, una tiene otra Hay una que se está equivocando, ¿cuál es más probable que se haya equivocado? Esa es una forma de pensar Y luego ya yo lo que hago es ir a un nivel más avanzado Que es que pienso, vale, ¿cuáles son las mejores caras de apuestas del mundo? Las mejores caras de apuestas del mundo poniendo cuotas y las más fiables en sus cuotas Son aquellas que no limitan a los apostadores ganadores Es decir, las que conocemos como casas asiáticas Este tipo de casas, como he comentado, se caracterizan porque no te expulsan si ganas dinero Es decir, admiten a gente ganadora Y para admitir a gente que gana dinero en apuestas Tienen que ser muy competitivos y establecer muy bien las probabilidades que ofrecen Entonces, yo cojo como referencia esas caras de apuestas, ¿vale? Y una vez tengo la cuota de esas caras de apuestas de referencia La comparo con las cuotas de otras caras de apuestas Que son las que les conocen como soft bookies Entonces, si yo, por ejemplo, quiero apostar en Winamash Y comparo la cuota que tiene Pinnacle, por ejemplo Que es una casa asiática muy fiable Con la de Winamash Y veo que una la tiene a 2 y otra a 1,70 Pues seguramente la cuota de Winamash esté mal puesta Te voy a compartir un ejemplo de este sistema, ¿vale? Te lo voy a poner ahora mismo en la imagen Lo tenemos aquí Que era la victoria del Colo-Colo a cuota 2,10 en Winamash Se pagaba, ¿vale? Y como veis en la imagen que os he mostrado aquí a la derecha Las demás caras de apuestas tenían la cuota en tono 1,74 1,75 Y las casas asiáticas Como Pinacle en este caso La tenían a 1,74 Entonces había mucha diferencia entre la cuota de Winamash Y la cuota de Pinacle Por lo que decidí apostar a favor de la cuota de Winamash Lo que suele pasar en esta estrategia La mayoría de veces Es que Winamash termina bajando la cuota Y siguiendo la cuota de Pinacle Como os comento Esta estrategia me ha hecho ayudar a muchas personas A ganar dinero con apuestas deportivas Y a incrementar sus beneficios en más de un 14% rentabilidad promedio mensual Hasta aquí es todo Espero que te haya servido la estrategia Si quieres errores de casas de apuestas Con esta estrategia O información de mucho valor Te recomiendo que me sigas en mi canal de Telegram Ya que ahí comparto todo Un saludo